Lo que hacemos acá es tocar estas primeras cuatro notas y luego empezar con la segunda nota y agregamos esta nota que es la siguiente en el arpegio. Luego después de empezar en esta vamos a empezar en la siguiente que era la tercera y agregar esta. Así podemos descender en todas las notas del arpegio. Con el fin de poder ejecutar el sweep, vamos a modificar un poco la digitación y vendría quedando así. Este es un compás de tres cuartos, así que vamos a hacer tres veces cada posición. El movimiento de la puga que yo utilizo es abajo y los demás hacia arriba. Abajo, arriba, arriba, arriba. En esta parte de acá podemos ejecutarlo de dos maneras. Podemos utilizar la cejilla acá o utilizar un dedo para cada cuerpo. Con este arpegio podemos hacer diferentes cosas. Por ejemplo, tocarlo en reversa, o sea, ascendente. Y utilizar cualquier posición de cualquier arpegio que sepamos para tocar este patrón de cuatro notas. Este es un ejemplo con la menor. Utilizando la posición. Ahora con sol mayor. Esta es una pequeña secuencia de arpegios utilizando este patrón con más acordes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!